Bueno, vemos el 25 cosas que no sabían en 5 minutos Ya 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Oh, ¿cuáles son? A este letrero de McDonald's le falta algo ¿Sabes qué es? Correcto, el otro arco La compañía permite que algunas franquicias usen esta versión antigua del logo Es común verlo en las ciudades donde inició la marca como una especie de tributo ¿What? Los padres que quieran dar un castigo a sus hijos Pueden llevarlos a la peluquería A1 Cuts Y pedir el corte de Benjamin Button No, pobrecito, no le pueden hacer esto, amigo Mira la cara del pobre niño El Café C1 Espresso en Nueva Zelanda se encuentra en lo que antes era una oficina postal Usan el antiguo sistema neumático con el que solían transportar la correspondencia ¡No! ¡Esto es buenísimo! Para llevar la comida hasta tu mesa No, esto es muy bueno, boludo Yo siempre quise ver uno de estos en personas Después de verlos en películas No, es muy bueno Este fue el show de medio tiempo del Super Bowl de 1958 Todas las novias que tuve Era el más gil 65 años más tarde ¡Qué locura, boludo! Mira cómo hacen para volar, no entiendo Esta es una técnica que las bailarinas usan para fortalecer sus piernas y mejorar su balance Este es el inusual patrón que teje en las piernas Las arañas del género para Matachia Bastante inusual, ¿no lo crees? Habitan al sur de Australia y en Tasmania ¡Eh! No me da tanto miedo esta ¡La concha de tu madre! Esto es lo que pasa cuando no pagas el préstamo de un auto en Estados Unidos ¿Por qué puso eso, boludo? De la nada Estas grúas pueden llevar tu auto en cualquier momento Es completamente legal ¡Oh! Una grúa ¡Wow! ¡Qué innovador! Evan y Caitlyn construyeron la laptop más grande del mundo Tiene una pantalla de 45 pulgadas y un peso de 50 kilogramos ¡No! ¡Re piola! ¡No! ¡Está bueno, brudo! Anda, llévatela a algún lado ¡Portar protección si quieres usarla en tu regazo! ¡Ah! ¡Te rompe las gambas, amigo! Al parecer, los geckos ladran ¡Oh! ¡Geckos en paya! Esta funda garage transparente protege a los autos de cualquier impacto ¡Oh! ¡Jugado, eh! Se tira a morteador igual y no sé si lo protege ¡Ah! ¡Portiene algo más pesado! Los voy a poner en situación Supónganse que este auto está en el mundo de Cars, ¿no? Y está en la escuela Y dice ¡Profe! ¡Habida tarea! ¿Es igual o no? Por cada persona que habita en la Tierra Existen 2.5 millones de hormigas Así es como se verían una al lado de la otra Este círculo tiene 6 metros de diámetro Esta animación fue hecha por Corridor Crew ¿Todas las que existen? Todas las que existen, no, obvio Pero son muchas hormigas Si estornuda un tigre ¡Oh! Estornuda rudo, eh Estornuda muy rudo Ella es Sky Cowtown La niña gimnasta y contorsionista de 9 años Que interpretó a este clicker en el episodio 5 de The Last ¡No! ¡Spoiler! Así es como reorganizan un supermercado Literalmente levantan todo el pasillo Mira los simulacros de emergencia Que hacen los zoológicos japoneses Para estar preparados ante el escape de algún animal Ah, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Sí, son personas dentro de Botargas Parece broma, pero es completamente real En Bélgica existe un sendero para bicicletas Que pasa por en medio del agua Es como si alguien lo hubiera separado ¿Eh? ¿Irían por acá? Yo sí Algunas partes es lo suficientemente bajo Como para cubrir a los ciclistas ¡No! ¡Qué buena toma! ¡Déjamela! Esta no es una fresa real Es hilo Este es el arte hiperrealista de Joe Meng Liu El nivel de detalle es impresionante Cuesta trabajo descifrar cuál es el real La lengua de los osos hormiguero gigante Puede medir hasta 60 centímetros ¿Sabías que Lego estuvo a punto de irse a la bancarrota en el 2003? Se salvó por las ventas de Bionicle Que representaron el 99% de sus ingresos durante ese año ¿Te imaginas un mundo sin ellos? ¡No! ¡Qué locura eso, boludo! Pensad que después se repegaron Así es como los machos de las ranas punta de flecha Transportan a sus crías Cuando el agua de su pequeño estanque se seca Las trepan en su espalda Después se adaptaron re bien y se reampliaron Tipo a juegos, a un montón de cosas Cuando el agua de su pequeño estanque se seca Las trepan en su espalda Y las llevan a otra fuente de agua A dibujitos, todo ¿Qué es eso? ¿Es un esperma? ¿Sabías que puedes usar la parte trasera de un martillo para colocar un clavo? En algunos lugares del mundo, durante fechas específicas El servicio de transporte Uber ofrece la opción de viajar a bordo de un helicóptero Uber chopper Obviamente es más caro ¡No! ¡Qué piola! Pero no tanto como me lo imaginaba No, amigo, qué piola Es igual tofla Mythical Rocket tiene el récord no oficial Por escribir la mayor cantidad de palabras en un minuto 262 palabras en 60 segundos ¿Qué? Escribe más rápido de lo que puedo leer Te dejamos el video completo en la descripción Esto es todo por hoy Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte Nos vemos a la próxima Chao Nos vemos Gracias por el video 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Me haces tan feliz 5 cosas que no sabías hace 5 minutos La compañía sueca MoCycle Jeans sacó a la venta unos pantalones de mezclilla Especialmente diseñados para motociclistas Pensarás, ¿qué tienen de especial? ¿Pero acaso tus jeans pueden hacer esto? ¡Uuuuh! Dios, qué ganas de que se lo ponga mi prima y le agrande el culo En su interior hay bolsas de aire que se despliegan en caso de sufrir un accidente Las parejas de larga distancia Ahora pueden experimentar la sensación de besarse con este último invento ¿Solo besarse? Se trata de unos labios de silicona Que al ser conectados con tu teléfono inteligente Replican y envían los movimientos de tus labios hasta otro dispositivo Sí, escuchaste bien No es el día de los inocentes Este gatito gordito llamado Gasek ¿Sabes cómo me lo pongo en la piel? Tiene una de las mejores puntuaciones de Google Maps 4.9 de 5 estrellas Tiene más de mil reseñas Vive en las calles de la ciudad de Stetschin en Polonia ¿Qué? Este gatito gordito llamado Gasek Tiene una de las mejores puntuaciones de Google Maps 4.9 de 5 estrellas Tiene más de mil reseñas Vive en las calles de la ciudad de Stetschin en Polonia ¿Sabes cómo lo meto al horno? Esta es la velocidad de una persona promedio al correr No, esa es la velocidad de un pelado Y esta la de Usain Bolt ¿What? Yo puedo correr igual que Usain Bolt Yo puedo correr a 40 que no me estoy equivocando Ella es Emma Y así se ve su rostro al experimentar 9 Gs de fuerza a bordo de un avión acrobático 9 Gs de fuerza Esa es mi cara al experimentar 9 Gs de porra Ángel Alvarado tiene el nuevo récord Guinness por malabarear y resolver al mismo tiempo 3 cubos Rubik's Míralo en cámara lenta Su habilidad es increíble Chúpame la pija Chúpame la pija Es increíble estas cosas que hacen y yo todavía no aprendí a armar uno, ¿entendés? Esto puede ocurrir en la piel de per... ¡Ah! ¡Dios! Es como una fruta Zonas con problemas circulatorios y de... ¡Ah! ¡Dios! ...invención de líquidos Ah, me dio mucha impresión eso, nunca lo había visto, boludo Este es el peluche más antiguo del mundo Se estima que tiene 2.300 años ¡Ah! El olor que debe tener esto, amigo ¡Qué asco! Fue encontrado congelado en las montañas de Siberia Está hecho con fieltro de lana de oveja y pelaje de reno ¡Mmm! Un olor a culo ¿Sabías que existe una aplicación para apagar velas? ¡No! ¡Lo puedo creer! No, es buenísimo igual En realidad no sopla Las apaga con ondas de sonido Estos rascadores para gato están decorados con algunas de las pinturas más famosas de la humanidad ¡No! Incluyen una base para que tu Michi las destruya cómodamente ¡Qué lindo! ¡Uy! Le quiero comprar una Barbie, pero debe salir 1.500 dólares ¿Te has preguntado cómo le hace una mamá puercoespín para parir a sus bebés con tanta espina? ¡Ay! Suena doloroso, ¿no? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! La realidad es que al nacer... ...y durante los primeros días de vida, las púas de las crías son muy delgadas Parecen cabellos ¡Se imaginan un puercoespín mexicano! No, una mamá puercoespín mexicana y cuando el bebé nace siente los pinches y dice... ¡Pinche culero, güey! A este movimiento que hacen las focas para moverse de un lado a otro se le conoce como... Quiero una foca Quiero una foca, quiero una foca ¡Qué linda! Así es como hacen los tapetes de los autos ¿Cómo le pondría una foca? Si es hombre, le pondría Alberto, creo Alberto la foca El foco Y si es mujer, le pondría... Florencia Primero, la lámina de plástico es calentada e inflada Luego se coloca por encima del molde y se aspira el aire Michael De plástico Michael Tolotos jamás conoció a una mujer en su vida 82 años Yo de viejo Su madre falleció apenas 4 horas después de su nacimiento Fue criado por un grupo de monjes en un monasterio ¡No! ¡Gol! Nunca salió de allí Uy, me morí Fuera joda, amigo Me da mucha intriga esta vida Vivir esta vida Monjes que me enseñen artes marciales Que me enseñen la energía ¡Wua! La ardilla de tierra copetuda tiene la cola más grande del... Amigo, este literalmente soy yo Cuando me afeito todo Menos el culo Así es como los camarógrafos graban las carreras de autos A este movimiento se le conoce como paneo de látigo Buenardo el paneo de látigo ¿Conocías el Kimball? El objetivo del juego es simple Atrapar y controlar la pelota antes de que toque el suelo Los puntos se otorgan cuando un equipo deja caer la gigantesca pelota ¡Oh! ¡Está bueno! Esto no es un efecto de video Es un mueble real Se conecta a la electricidad y hace girar algunas de sus repisas Parece mi p... cuando me dice cuatro pajas seguidas Las hojas de la suculenta Cenecio peregrinus tienen forma de del... Perdón, perdón, pido disculpas Fin Así es como hacen las paletas heladas con chocolate Agua, el delfín es mi animal faruguito A la mezcla de chocolate caliente le ponen las nueces Mira como sumergen las paletas y la... ¡Ay, ay, no, no! ¡Con el hambre que tengo! ¡Por favor! ¡Dios! Las dejan colgar para remover los excesos Priscila Dunstan ha descubierto el idioma secreto de los bebés El sonido ne o similar significa que tiene hambre El sonido au o similar significa que tienen sueño El sonido he o similar significa que están incómodos Estas son las pelotas de baloncesto del futuro Están impresas en 3D y no tienen aire dentro Son completamente huecas Quienes las han probado dicen que bota y se sienta... ¡No! ¡Quiero una! ...igual que una pelota clásica ¿Serán el futuro? ¿Lo serán? Thor D'Orson, el hombre más fuerte del mundo en el... ¿Qué va a ser este Pancho el más fuerte del mundo? ...usa a su esposa como una mancuerna para hacer ejercicio ¿Por qué?